Ten cuidado que la bestia ahora ya la han liberado Las esposas están rotas y ahora claro le he explicado Ten cuidado, ten cuidado hermana, ten cuidado Porque el placer es nunca de haber matado Dice que la bestia la han liberado Eso es algo en lo que no te has equivocado Claro que la han soltado participante Pero la tienes delante Contagió hasta la trabada, ¿entiendes maricona? No puedes tumbarme porque sé que reflexiona Yo no critico a Tero, ni bollera, ni maricona Yo solo te digo que eres una mierda como persona Bueno, hermano, mira quien lo dice Sabes que si vengo yo, dejo cicatrices Sí, hermano, sé que eres un parguelo Roto expectativas, no vengo con miedo No vienes con miedo, ten cuidado que te impacta Otra tonta que en la base con la clase la redacta Si las directrices son las cicatrices que tú cantas ¿Por qué chasal encima cuando sangran? Mira, hermano, sabes que te mato Sabes que es la verdad que tú eres un toyaco Dices que redacto en la puta vida Dices que se ha quitado todas las putas rimas ¿Qué rimas si yo no paro de contestar? Y te demuestro en el club que eres una subnormal ¿De verdad cómo ponéis delante a este rival? ¿No entendéis que el león tiene el placer de matar? Bueno, hermano, sabes lo que pasa Tú eres el león, vengo con el poder de Aslan Sí, hermano, si esto es legendario Lo que pasa es que eres tú el que no sale del armario Última Pero aquí no hay beneficio Ten cuidado porque sé que aquí te inmolo como un sirio Tú eres Aslan Pero eres el color de la bruja Porque estruja la blanca Porque marca todos tus vicios Mira, hermano, sabes que te mato Yo vengo aquí y la boca la tapo El último patrón nos va a hacer gilipollas El último va a por la gente que me apoya Eh, ruido, chavales, tiempo Esa es José Hoy cobra Jurao, Lax, Silver Tres, dos, uno Se la lleva Lax Ruido para Silver